Festival sobre Música y Arte Sacro Del 9 al 14 de abril se realizará en Jalapa el Festival de Música y Arte Sacro en su cuarta edición. Como sede tres municipios de la región y el de Cholula en Puebla, se busca acercar a la sociedad a las diversas manifestaciones artísticas y estéticas de lo sacro. Así como sensibilizarla acerca de las expresiones espirituales que conforman nuestro patrimonio cultural e histórico. El programa de este año contempla 14 actividades siendo un coloquio. Uno de los mayores atractivos será la exposición de la réplica de la Sábana Santa en la Galería Domínguez y Buiz. Además habrá talleres, presentaciones de libros, muestras de cuadros vivientes. Como es en la semana previa a la Semana Santa, es un tiempo propicio siempre, de por sí estamos en un tiempo propicio de reflexión. Y sí, como usted lo dice, Jalapa es una capital de cultura también. Y lo que tratamos de hacer es dar ese paso al frente como sociedad para seguir aportando más. El 90% de los eventos del Festival Sacro será gratuito y abierto al público. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa